Esas conversaciones estúpidas que tenemos los tíos. A ver si habéis tenido esta. ¿Tú qué tres cosas te llevarías aún es la desierta? ¡Hala! Por si pasa. ¿Quién va a saber si llevas más de tres si está desierta? Que hay un tío en la orilla que dice ¡No, no, 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 colega, llevas cuatro! ¿Cómo me vienes en que hace tiene blancos? ¿Quién puso el número de tres? Se ve de lejos que es insuficiente, no te puedes ni fumar un porro. ¿Tienes hachis, tabaco y papel? ¿No tienes fuego? Todavía hacemos más estúpida esta conversación. ¿Con qué tía te gustaría quedarte en una isla desierta? De la tele. Con Claudia Schiffer. Muy mal, Claudia Schiffer. ¿Qué tres cosas se va a llevar esta? Laca de uñas, sombra de ojos y pintalabios. ¡No! Elígete a Masiel. Te aparece en la isla con tres botellas de JB. ¡Te da la vida! ¡Te da la vida! Te bebes botella y media y dices ¡Y esta está buena esta mujer! Porque los tíos según pasan las horas. Y según pasan las copas bajamos el nivel una pasada. Me dice mi padre José, ¿sabes qué día conocí a tu madre? Digo, el día no lo sé, pero era tardísimo, papá. Masiel. A Eurovisión la mandamos con dos pelotas. Que es en Alemania como si les deja sin cerveza. Y gano con una canción que todos creéis que es el la la la, pero que no es así. Se tomó tres copas y se le olvidó la letra. Y la 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 la. No acabó chimpún de puto milagro la tía. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!